Colombia y el mundo los conocen son experiencia conocimiento y sabiduría para mi la experiencia en todo es básica es de peso, es absoluta es determinante ahora, si esa juventud ese ímpetu, esa entrega del juvenil la acompaña de la experiencia de la veterinaria, hermano, ahí tenemos otra cosa uno no está en contra de la renovación no uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar en el envigado puedo jugar con unos pelados porque esa es la misión del envigado formar jugadores para vender desde Bogotá y Cali Rafael Villegas el líder y Marino Millán frente a frente frente a frente frente a frente dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta estamos sonando saludos muy cordiales a todos los oyentes de frente a frente esta nuestra cita diaria con Marino Millán después de las doce del día vamos hasta la una de la tarde para conversar de fútbol de deportes y de noticias en general un verdadero placer estar con todos ustedes a través de M3 Producciones M3 Estéreo la alternativa a través de ColombiaSports.net del deporte de Colombia en la red estamos para 105.7 FM la esquina en Cali para el Valle para el occidente colombiano también a todas las emisoras que están con nosotros les enviamos un gran saludo saludamos a los oyentes que luego llegarán al podcast de ColombiaSports.net y al podcast de MarinoMillán.com.co a quienes nos siguen a través del YouTube numeral frente a frente todos los días estamos allí con nuestro espacio un saludo a todos un gran abrazo hoy 15 de abril del año 2021 como siempre muchas noticias buenas noticias para comenzar dice la presentación de nuestro espacio en lo que a mí corresponde dice que el envigado es un equipo que tiene que mostrar jugadores para vender jugadores porque esa es la misión del envigado el envigado nadie le pide título ¿qué tal? y resulta que hoy voy a empezar con una noticia del envigado porque es que Jason Guzmán ese muy buen volante que ha aparecido en el cuadro del envigado es ya nuevo jugador de Cruzeiro será el octavo jugador colombiano que se pone la camiseta de Cruzeiro que entre otras cosas está jugando en la segunda división Freddy Rincón Víctor Aristizaban Alexander Viveros pasaron por allí por ese equipo pues bien han llegado a un acuerdo con el envigado Cruzeiro se va a quedar con el 80% del pase del jugador el 20% restante va a ser para el equipo del envigado y la negociación se anuncia ha sido por un valor cercano a los 2 millones de dólares el contrato del jugador con Cruzeiro se va a extender hasta finales del año 2025 entonces con eso ratifico lo que decimos en nuestra promoción el envigado forma jugadores el envigado vende jugadores la segunda noticia que les tengo acá para arrancar Alianza Petrolera ha anunciado a través de sus redes sociales que 17 integrantes de su equipo entre jugadores cuerpo técnico y colaboradores han dado positivo para COVID-19 en la última prueba PCR realizada esos contagios dice el informe dice el comunicado se registraron tras la visita a la ciudad de Medellín una de las más ciudades una de las más afectadas en el tercer pico de la pandemia según informó el equipo 17 contagios de los 17 contagios 11 son jugadores y el resto en el cuerpo técnico el equipo de Alianza va a completar su cuadro con jugadores juveniles para el partido en el cual va a recibir a el conjunto de envigado en el cierre del campeonato y para concatenar el tema noticias que preocupa el presidente de la Argentina Alberto Fernández ha dicho que ha dicho hoy a una emisora en Buenos Aires que no se trata de frustrar el espectáculo de la Copa América pero que como está el tema de los contagios en la Argentina con el tema de la tercera ola de contagios la situación de la Copa América hay que revisarla porque hay que ser muy sensatos y muy cuidadosos ha dicho Alberto Fernández mientras el presidente de Argentina está diciendo eso esta mañana Ramón Yesurún en Caracol dijo que la Copa América va porque va Don Marino ¿cómo le va? Pues líder ahí estoy diría que en el agridulce si tengo que decirlo así por un lado muy contento con lo de Nacional anoche y ya mi opinión es en el plano eminentemente Nacional e Internacional Internacional por tratarse de una Copa Libertadores y en el plano Nacional digo por ser un equipo colombiano vi el partido anoche comenzó perdiendo Nacional uno por cero y me dije Dios mío ¿pero qué nos está pasando entonces pues para dónde es que vamos y se puso la serie dos por cero en contra del equipo de Guimarães pero se vino Nacional y se presentó con cuatro anotaciones y liquida la serie en su favor y se entromete a los grupos de Copa Libertadores y caray eso me alegra por el fútbol colombiano me satisface que Junior también avance que Dios quiera que América en Copa Libertadores también avance y saque la cara porque es que líder esto no es joda eso del Santaní del Rubén del Royard tumbar círculos de esa cantidad de equipos que venían por aquí o han venido últimamente a eliminarnos sola en nuestra casa es que no estamos en contra del fútbol colombiano estamos exigiendo que es diferente estamos solicitándoles que vuelvan a ser semifinalistas de la Copa Libertadores finalistas y aquí no me interesa la región yo no soy de regiones yo soy colombiano por encima de todo entonces me alegró lo de Nacional me alegró lo de Junior espero la respuesta de la América también que es el equipo ya directamente de la tierra lamenté profundamente que Deportivo Cali quedará pegado de un torneo como la Sudamericana sin siquiera haber salido del país pero es que lo internacional es lo que nos da perfume lo que nos da estatus lo que nos motiva a hablar de equipos grandes si la grandeza es en el plano internacional ahí es que marcas tu grandeza la grandeza de Jaime Rodríguez un día obedeció por ser goleador de un mundial si la grandeza del señor Nairo Quintana obedeció precisamente a lo que ha sido su palmarés en el Girovital y en la Vuelta a España en el Tour de Francia lo de Gan Bernal es cuando uno va allende las fronteras a demostrar su capacidad su categoría y a superar a otras razas a superar a otras etnias esa es grandeza no es grandeza darnos golpes con el hermano en la casa no la grandeza es por fuera entonces eso me alegro después el amargo lo tengo porque me enteré que en el transcurso de una semana fallecieron un hermano y el suegro de nuestro colega y amigo Javier Fernández cuánto lo lamento cuánto lo siento Javier de todo corazón y para pasar un poquito a la parte jocosa cuando usted habló de la llegada del chico Guzmanes ¿no? de Envigaba el Cruzeiro por acá dijo inmediatamente Marisol a la distancia Cruzeiro Cruzamento utilizando uno de los términos que los relatores brasileños suelen utilizar para hablar de los prazos cruzados de los centros como les canté yo y toda esa cuestión de manera líder que así le comienzo ¿me puedes repetir lo de Javier Fernández por favor? hombre un hermano de Javier Fernández y su suegro ha fallecido en el transcurso de la semana ¿cómo te parece? tan pocos días hombre no tenía la menor idea la verdad no me lo comunica por aquí el doctor Carlos Hernán Rodríguez que es muy amigo de Javier Fernández ahora le enviaré mi mensaje y caramba son dos golpes muy duros para cualquier persona que fallezca un hermano y el suegro en la misma semana durísimo durísimo de modo que nuestra voz de condolencia para el cantante del gol sí la verdad es que sí situación complicada bueno pues los dos lo queremos mucho lo apreciamos lo valoramos por encima de todo sí leíste el trino de Iván Mejía del gordo no ¿qué dice el gordo? hombre ¿qué dijo el gordo? el gordo es cosa seria ¿qué dijo el gordito? a ver cuente ya te la voy a soltar espérate que se me extravió un poquitico aquí porque es que Marisol sí es terrible no puede tener las manos quietas qué barbaridad habla bueno ya lo voy a buscar y te lo digo en todo caso no es que esto es muy fácil buscarlo parece que estoy medio petardo hoy bueno un poquito más petardo que siempre a ver yo veo yo estoy abriendo aquí a Iván a ver es pajarito que llama lo de la reforma tributaria es correcto y lo voy a leer textualmente porque esto no es pecado léelo pues dice Iván Mejía Álvarez hace cuatro horas la reforma tributaria de Carrasquilla es una hijueputada contra el bolsillo de la clase media pensiones servicios básicos cadastra familiar iba para el derecho a respirar ese ministro diabólico y perverso yo no sé quién podría decir lo contrario sí ese es el sentimiento que hay le doy RT como si yo lo hubiera escrito exactamente también te digo ¿no? también te digo hoy en redes sociales esta mañana cuando lo revisé una de las tendencias es Jorge Alfredo Vargas porque el locutor de noticias de Caracol Televisión se le quedó el micrófono abierto y dijo lo que piensa del presidente de la nación se le ha venido se le aquí está tendencia número uno Jorge Alfredo Vargas ¿cómo te parece? si a mi hermano se me llega a salir eso ay Diosito luego conscientemente de estar ahí lo repetiría si me costara lo que me costara esa es mi forma de decir de mi manera si hoy están discutiendo ese tema de la reforma tributaria que la maquillaron con un nombre diferente me dio mucha risa viendo televisión que un impuesto dentro de toda la reforma tributaria aplicable solamente a dos años o tres años inmediatamente me acordé del cuatro por mil inmediatamente me acordé del cuatro por mil que arrancó en el dos por mil va en el cuatro por mil y cuántos años llevamos en eso cuántos años llevamos en el tema del cuatro por mil y eso era momentáneo eso era simplemente por por salvar en su en su tiempo ¿no? a la banca colombiana y se quedó se quedó el cuatro por mil yo te digo hermano ya el abuso es terrible hombre se le fue la mano estabas hablando de nacional y yo quiero hacerle un reconocimiento porque así como lo cuestioné y lo cuestionaré cada vez que crea yo que el señor está equivocado le tengo que hacer hoy un reconocimiento a alexandre guimaraes porque es que si ayer nacional clasificó si ayer nacional le ganó a ese equipo de libertad cuatro goles por uno terminó la serie cuatro por dos y todo el mundo contento sobre todo los hinchas de nacional contento y tal pero yo quiero hacerle reconocimiento al señor porque nacional del primer tiempo fue uno y nacional del segundo tiempo fue otro entonces recordaba ayer la frase aquella que tú siempre has sacado acá en este micrófono de Ovaldo sube el día un técnico se conoce en el entretiempo si en el entretiempo el técnico es capaz de darle manija al equipo y darle la vuelta al equipo estamos frente a un muy buen técnico más allá de los resultados que se puedan presentar cierto y creo que ayer se dio eso porque el nacional del primer tiempo fue un nacional que iba rumbo a esa eliminación e iba rumbo a esa eliminación porque Guimarães volvió a caer en los errores digo yo en mi concepto que ha venido presentando a lo largo de todo este semestre con el atlético nacional donde el primer error que le marco es querer jugar sin delantero centro ha querido Guimarães que el uruguayo le juegue de volante lo tira atrás que marque que corra que vaya que colabore que esto que lo otro y el hombre se ha vuelto el capitán de los bomberos lleno de voluntad y va y viene y tal pero un nacional sin delantero centro sin un punto de referencia sin un jugador que ancle los dos centrales del equipo contrario y así le estaba yendo y esa libertad no solamente le marcó un gol en el primer minuto sino que esa libertad se le acercó en muchas ocasiones sale en el partido de ayer y monta tres volantes de recuperación en Medellín tres volantes de recuperación alguien puede decir no es que Valdomero va también al ataque sí pero naturalmente es un volante de primera línea le da la orden a Vanguero a que vaya hasta el fondo cuando Vanguero jamás regresa cuando van esas incursiones ofensivas jamás regresa y entonces todo eso es un hueco y una autopista por la cual le llegan a nacional pues bien todo eso que le cuestioné en el primer tiempo lo resolvió en el segundo y en el segundo no solamente jugó con un punta sino que jugó con dos puntas mandó a Jefferson Duque y mandó a Alves a jugar arriba allá donde tiene que jugar le dijo al señor Vanguero señor Vanguero no vaya más allá que usted no es capaz de regresar me llega hasta la mitad del campo sacó un volante de recuperación para poder mandar el otro delantero entonces le metió mano al equipo y cuando le metió mano al equipo el equipo marcó los goles que marcó y el equipo clasificó entonces me quito el sombrero le hago el reconocimiento al señor Alexandre Guimaraes eso lo quiero decir de la clasificación de Nacional Marín sí lo que pasa es que pues la gente como que se acostumbra ¿no? a que los exitosos deben presentar un examen todos los días es decir yo creo que ya sabemos quién es Guimaraes como técnico es un gran técnico y yo lo supe desde antes de dirigir cuando en América lo mencionó ya alguien me cantó toda la zona sobre el señor y dije hombre la referencia es de un gran técnico y hoy sigo pensando lo mismo ahora como ser humano se va a equivocar pero eso no significa pues que hoy sepa y mañana no sepa equivocado sigue siendo un gran técnico Guimaraes porque es que así como el viejo y el mar de Hemingway fue o es una obra literaria pues de gran calado también escribió cada bodrio y nuestro premio novel de literatura Gabriel García Márquez también escribió cada bodrio y no todas las películas de Steven Spielberg o de Scorsese son de premio Oscar pero nada de eso quita la grandeza de alguien es que por grande que se sea por capaz por ilustre que sea pues todos tenemos puntos débiles y algún día nos podemos equivocar entonces sí ha tenido errores Guimaraes pero que es un gran técnico que no se puede discutir o qué líder por eso te digo en el vestuario le dio el cambio al equipo y por eso empecé con esa frase la frase de su beldía que alguna vez referenciaste acá un técnico se conoce en los 15 minutos de entretiempo ahí se conoce y la verdad es que lo hizo supremamente bien ahora que le va a quitar méritos a Guimaraes pero tampoco podemos llegar al punto de que no que es que como fue campeón y como es un gran técnico entonces no lo cuestionemos sí, claro, claro es que una cosa es una cosa es la observación y el cuestionamiento y otra cosa es que hoy sepa y mañana no sepa qué es lo que se maneja aquí es como por ejemplo en el caso del señor Tulio Gómez el señor dueño presidente y todo lo de América si el señor el domingo queda por fuera de los 8 yo no voy a masacrarlo porque es que ese señor ascendió a la América y aparte de eso ganó dos títulos con América en tan poco tiempo porque no siempre se puede ganar es imposible que siempre se gane totalmente imposible que siempre se gane ¿cierto? y lo aplicó también Alex Gorallet por ejemplo Alex Gorallet no se ganó con Deportivo Cali 20 títulos ni se ganó 20 Copas Libertadores además perdió una en aquel 4-0 en la bombonera ¿cierto? pero ¿quién le puede quitar la grandeza a Alex Gorallet? oye hay un ejemplo a nivel internacional el técnico Flick del Bayern de Múnich en la temporada anterior se ganó seis títulos seis claro en esta temporada está eliminado la Liga de Campeones de Europa ¿qué tal? entonces ¿qué? ¿quién puede cuestionar la grandeza de Cinebis y Dan hermano? ¿quién la puede cuestionar? entre otras cosas entre otras cosas ayer demostró Zinedine Zidane que aparte de tener un gran equipo que aparte de tener muy buenos jugadores es un hombre que lee perfectamente al Real Madrid y lee perfectamente los partidos no olvídate viejo es decir ayer yo creo que recibimos una cátedra de cómo manejar un resultado a favor sí la administración del resultado viejo seguro porque es que sí obtenes el resultado pero quedan 90 minutos y administrar la ventaja es una cosa no tan sencilla no tan simple ayer hubo una cátedra de cómo se administra un resultado me pareció a mí pues desde mi óptica el manejo que le dio al equipo hombre empezando empezando porque tiene que poner a Valverde como lateral derecho ante la situación de Lucas Vázquez y mucha gente estaba esperando a Odriozola que fue lo que inicialmente se planteó como lateral sobre ese costado necesita que ponía a Valverde en ese costado ya de entrada sorprende un poco y cómo le parece a usted el trabajo que hicieron otra vez los tres volantes ese Casemiro la función de Casemiro mi querido Marino es corrector ese tipo es el corrector de todos en el Real Madrid qué barbaridad ese tipo ese brasilero es un gran jugador sí los aplausos se los lleva Lucas Modri porque es muy buen jugador también ese Lucas Modri 35 ruedas tiene y juega supremamente bien Krohn no jugó también ayer ah pero es que ese Casemiro está en todas Marino se equivoca Militao se equivoca Nacho está Casemiro se equivoca el lateral está Casemiro se equivoca Lucas Modri está Casemiro no ese tipo es un corrector pero es que líder ahí vuelvo a mi trillada frase es que tenemos que hablar de un equipo sí yo no niego lo que es Benzema cómo voy a desconocer lo que es Modri pero tengo que hablar de un colectivo de un equipo cuando no hay equipo no funciona nadie cuando Barcelona no ha sido equipo no funciona Messi cuando la Juve no es equipo no puede funcionar Cristiano a ver cuándo entendemos que el fútbol es un equipo y es determinante que funcione el equipo eso debe quedar claro pues líder sí no eso está clarísimo y él ha armado un equipo y ayer escuchaba en la tarde después del en la tarde o en la repetición la verdad no me di cuenta no marqué a qué hora fue que lo escuché creo que fue la repetición del programa que hacen en ESPN con Asprilla con Víctor Aristizábal y con Fabián Vargas entonces decía una cosa Aristizábal Aristizábal decía que él cuando fue a Madrid cuando estuvo en el Real cuando fue al Real Madrid de visita pues los brasileros los jugadores brasileros amigos de él ¿cierto? porque él pasó tanto tiempo en Brasil conversaron sobre lo que era el Real Madrid y entonces él les preguntó bueno ¿y cuál es el secreto de este señor? y entonces le contestaron es que él nos conoce perfectamente a todos el manejo de grupo que tiene Zinedine Zidane es perfecto según decía ayer Víctor Hugo Aristizábal y los jugadores salen al campo a entregarse todo por él claro yo creo que eso es muy importante y entonces recordaba nadie le hizo la pregunta recordaba yo el tema de James entonces yo decía pero entonces ¿qué pasó con James en el Real Madrid? si este está diciendo que el manejo de grupo de Zinedine Zidane que son como una como un verdadero puño cerrado los muchachos del Real Madrid que que le creen a pie juntillas pero que aparte de ellos él es uno más de ellos ¿qué le pudo pasar a James en el Real Madrid? si pues hombre ahí vuelvo a la frase del doctor Ochoa si tenemos diferencias con la mujer que es con la que dormimos todos los días imagínate con el resto del universo ahora cuando tienes un equipo puedes poner a Valverde de lateral puede jugar ramos de central de lateral o de volante de primera línea puede mandar a cross unos metros más adelante cuando hay un equipo ah no se volverá una constante porque hay posiciones originales pero por lo menos parodiando el nombre del LP de Jairo Varela para tapar el hueco cierto puedes hacer uno que otro movimiento de improvisación y te tienen que salir las cosas porque hablamos de un equipo de un colectivo si no hay equipo no hay nada líder ahora ahora recordando al médico Ochoa y hablando de lo de lo de Zidane y hablando del Real Madrid y todo lo que estamos planteando acá gran equipo y todo lo que usted quiera ay hermano pero cuando falla el sistema aparece Courtois ayer Courtois tuvo dos o tres intervenciones brillantísimas es que para eso es que le pagan al arquero también esa pelota que le saca a Miller si es que en ocasiones yo escucho decir ay pero lo está salvando no se quien lo está salvando de amor lo salva a Garaterol lo está salvando no se que pero para eso está pero es que para eso le pagan también al arquero es que es la última instancia viejo es que es la obligación del arquero responder como última instancia también él también es parte del equipo pero es indudable que cuando tuvo que darle manejo a la pelota manejo al resultado tal el Real Madrid dio una verdadera lección de cómo se administra un resultado y en el otro lado porque es que uno no juega solo entonces en el otro lado también hay que mirar otras cosas creo que como nunca como nunca creo el Bayern de Múnich sintió la ausencia de Lewandowski es que un jugador con esa capacidad goleadora es muy complicado por más que ese muchacho Motín haya marcado dos goles que marcó dos goles en esta serie de la Liga de Campeones de Europa pero Marino una cosa es con bandola y otra cosa es con violín si es un jugador determinante donde lo pongan será determinante en su selección y en el equipo donde vaya te invito a la pausa comercial ¿te parece? me parece muy bien después de darnos este este vueltón por la Liga de Campeones de Europa de Piachi la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente 105.7 la esquina la esquina la esquina con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto crédito en época de covid continuó atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman quiero dar testimonio de credinomina soy policía activo tenía un embargo y nadie me prestaba dinero y en credinomina me dijeron que sí que no había ningún problema yo por eso recomiendo a credinomina info ocho ochenta y dos noventa y dos cuarenta y dos escuela de fútbol sao paulo cali ven entrena con nosotros y aprende jugando recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años estamos ubicados en el polideportivo bloques del limonar carrera sesenta y cinco b con calle quince info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce sao paulo cali formando campeones johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás diez en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por tarrito rojo que con su fórmula única de jgb lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con starfit punto col running funcional trx y mucho más starfit punto col entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador steve moscoso info tres once siete veintisiete ochenta y nueve treinta y ocho síguenos en redes sociales como arroba starfit punto col o en arroba steve moscosos starfit punto col tu salud es nuestra prioridad fiesta decoración la hora loca piñatería don roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería don roque lo tiene todo carrera octava número trece ciento tres y carrera novena trece ciento veintiuno segundo piso info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres piñatería don roque en el parque la india helena le espera arepas de chorizos perros pinchos asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón carne desmechada queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus arepas de calle diecisiete número veintiséis veinticuatro barrio santa helena domicilios trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete ciento cinco punto siete la esquina la esquina la esquina la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente trescientos Muy bien, continuamos, estamos frente a frente con Marino Millán, nuestra cita de todos los días, después de las doce, vamos hasta la una de la tarde, para conversar de fútbol, para conversar de deportes y de noticias en general. Envía un gran abrazo Marino Javier Fernández, con quien estaba conversando. Ya, yo lo llamaré más adelante. Una buena pregunta, una buena pregunta rematándola como hacen en internet, perdón, en Twitter, los escucho. ¿Se fue Cristiano de Real Madrid? ¿Se opacó Real Madrid o se opacó Cristiano? Los escucho. Se opacó Cristiano. Ah, bueno. De hecho, están planteando la salida de Cristiano de Juventus. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque a Cristiano lo llevaron a Juventus para ser protagonista de la Liga de Campeones de Europa y sabes lo que ha pasado. Y mañana de pronto se va Messi de Barcelona y resulta que Barcelona repunta sin él. Es que yo con esa me muero. El equipo, viejo. El equipo. Con esa me muero. Sí, el equipo. Yo creo que eso no tiene discusión. Lo del equipo es fundamental. Ayer tuvimos la oportunidad de tener un muy buen partido de fútbol, otra vez muy buen partido de fútbol. Con un estupendo manejo arbitral, lo que yo te digo, ¿no? Esos árbitros veteranos, hermano. Inspiran respeto. Y esos jugadores que son respetuosos. ¿Por qué esos jugadores son respetuosos, hermano? Es que el respeto es de aquí, para allá, para acá, viejo. Cuando de dos solo respeta a uno, no hay nada. Mira que ayer se presentó en el partido. El árbitro debe respetar a los jugadores y los jugadores deben respetar al árbitro, viejo. Mira que ayer en el partido de Nacional con Libertad, no sé si te diste cuenta. Pero hubo un cruce entre el árbitro chileno Roberto Tobar y Andrés Andrade, que casi se van a las manos. Si no se mete Brian Rovira, eso termina mal. ¿Qué tal eso? Y Rovira se metió a empujar al árbitro y a empujar al otro. ¿Eh? Claro. Bueno, es muy complicado, pues, cuando no... Haciendo las veces de pacificador. Sí, cuando no hay respeto por la autoridad o cuando la autoridad no se hace respetar. Exacto. Es muy complicado el tema. Bueno. Logró Medellín que le pusieran bar, ¿no? Ah, sí, lo habían pedido en un comunicado, ¿no? En un comunicado. Pero eso no es lo más importante de lo que te voy a contar, hombres. Ramón de Jesús Yesurum, Álvaro González y Andrés Tamayo. Frente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ya, han elevado una demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio por el tema del cartel de la reventa de boletería del Campeonato Mundial de Rusia 2018. En la demanda piden que se les devuelva el valor de las multas que ya pagaron. ¿Ya? Y pagó la federación. Ramón Yesurum, 304 millones. Álvaro González, 46. Tamayo, 10 millones. Y piden que se les repare el daño moral causado al expedir esa resolución porque alegan que la imagen de los demandantes fue denigrada. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca define hoy si hay lugar o no a esas pretensiones. Yo desconozco... Es don Marino que ese tema va por ahí. Desconozco el resultado final. Simplemente evoco una frase que le escuché hace tantos años a Pastor Londoño, en paz descanse, que ante situaciones similares decía, machete, estate en tu vaina. No sé qué razones tengan, pero me acordé ahora de la frase de Pastor Londoño, machete, estate en tu vaina. Es que yo recuerdo hace por lo menos 20 años que un jugador de fútbol colombiano, por aquel entonces figurón en el exterior, no hablo de nombres, se había separado de su esposa y le daba por un hijo, por ese entonces creo que 3 millones de pesos. Hace 20 años, pues, la señora no conforme, fue al juzgado de familia a reclamar una cifra superior porque no le alcanzaba para la manutención de su hijo. El jugador del exterior puso un abogado aquí. Se fueron a la parte legal, a la parte legal, y el fallo final fue 800 mil pesos. ¿Cómo te parece? Por respeto a la persona, no digo su nombre, pero una figura del fútbol colombiano, de carrera brillante en el exterior, que le daba 3 millones hace 20 años de pesos a su desesposa por la manutención de un hijo. La señora ambiciosa consideró que debía recibir más, y el fallo final fue 800 mil pesos. ¿Cómo te parece? Entonces, machete, estate en tu vaina. De manera, pues, que no sé qué vaya a pasar con esto, pero es una información que me pareció supremamente interesante para traer acá. Claro, que lo es. Ellos tienen derecho, ¿no? Imagino, pues, imagino, no, estoy totalmente seguro y convencido que cualquier persona tiene derecho a utilizar todas las instancias legales para, primero, limpiar su nombre, y, segundo, pues, para reclamar lo que consideren, tienen que reclamar. Entonces, la noticia es del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esta mañana, el Napoli oficializó que David Opina se lesionó y que entra en un proceso de rehabilitación, tiene una lesión de tipo muscular y no va a estar en el próximo partido del Napoli frente al Inter el domingo en la Serie A, pero el comunicado, querido Marino, no habló del tiempo de recuperación de David Opina. Escribe la señora Piedad Córdoba para dar un buen vuelta a la página, pero como hablamos de todo un poco, la señora Piedad Córdoba escribe hace dos horas en su trino, en su Twitter, el siguiente trino. Quiero informar al país que he contraído el COVID, dice ella. Me encuentro con síntomas, pero estoy estable. Vale, solicito a todas las personas que se han visto conmigo últimamente que, por favor, se aíslen y se hagan la prueba. Mándeme fuerza, pues, dice la señora finalmente. No escoge pinta esto, ¿verdad? Sí, no, no, esto no respeta pinta. Así tengas turbante, por ahí se mete. Mira, al comienzo del programa te hablé de la declaración del presidente Alberto Fernández a una emisora en la Argentina. El presidente está muy preocupado, pues, lógicamente, por la ola de COVID. Ayer tuvieron 25 mil positivos por la ola de COVID en la Argentina, que es general. Pero también por lo que está pasando en el fútbol, por la cantidad de positivos que están apareciendo en el fútbol. Entonces, él ha dicho que esta situación es muy grave, es muy delicada y por eso habló también del tema de la Copa América y de lo que podría pasar de aquí a junio con el tema de la Copa América. Con un grave inconveniente, ¿no? Bueno, que aquí no son falsos positivos, son positivos de verdad. Bueno, entonces yo me hacía también esta mañana la reflexión cuando leía la información y que aquí no aparecieron positivos en el Medellín, en el Pereira, en Alianza, pero en cantidades alarmantes. Y yo no he escuchado en absoluto decir nada al respecto, más allá de los escándalos que se han presentado, ¿no? Por el tema, precisamente, por ejemplo, de Águilas, que tuvo y que salió con siete jugadores al campo. O lo que pasó en el partido del Deportivo Pereira contra el Medellín. Y ahora lo que está pasando con Alianza. Pero todas discusiones desde el punto de vista deportivo. No de lo que está pasando en el fútbol, realmente. Y aquí volvemos al punto. Los protocolos, la burbuja, todo eso que se habló de la bioseguridad en el tema del fútbol. ¿Quién responde por eso? ¿Eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Porque a la luz de la cantidad de positivos que hay, eso no se está cumpliendo. Ayer hablamos acá con el presidente del Medellín. ¿Con Raúl? No, el presidente, Daniel Osa. Daniel Osa, el presidente ejecutivo. Sí, el otro es el dueño. Y nos dio la razón cuando le manifestamos, presidente. Es que ustedes allá en Di Mayor, porque en Di Mayor son los clubes representados por sus presidentes, en su afán de regresar a las canchas, dejaron una cantidad de vacíos, una cantidad de lagunas, que hoy por hoy nos están enseñando consecuencias. Y nos respondió, estoy de acuerdo. Con esa premura, ese afán que tenían, pues, de comenzar, se comprometieron una cantidad de cosas que no han ido cumpliendo y dejaron unas lagunas, que hoy por hoy son razón de litigio, como el caso del Deportivo Pereira. Con un agravante. Que sí, era que a Nacional le aparecía positivo un jugador, era que a América le aparecía positivo uno o dos jugadores, era que al Deportivo Cali o a Millones le aparecía positivo. Ahora son masivos. Ahora hablamos de 10, de 11, de 12 personas. De 14 personas. 17 tiene alianza. ¿Cómo te parece? Entonces, viejo, esto... Pero aquí nadie de la autoridad ha dicho nada. Aquí la pelea ha sido por los puntos. ¿Quieres que te diga algo? ¿Quieres que te diga algo? Dale. Como todo suele suceder, creo que están viendo a ver de qué manera logran acabar el torneo. Y de una vez pongo en duda el inicio del siguiente torneo, el segundo semestre. Sí, yo creo que ya han tenido que manejar desde el ministerio, yo no sé desde dónde, la posibilidad de una cancelación de contrato. Y entonces, pues, el derecho al pataleo, hombre, déjenos acabarnos, faltan ocho fechitas, o falta esto, o falta lo otro. Pero hoy creo que estaría en duda la fecha de iniciación del segundo semestre futbolístico en Colombia. Porque si cuando me hablan de 17, viejo, cuando un equipo tiene que presentarse a la cancha con 7 jugadores, como ha acontecido con Río Negro, estamos hablando de algo ya muy serio. Aquí estamos aguantando el cañazo mientras se acaba esto. Pero de una vez, hoy, 15 tenemos, ¿no? De abril, y de abril, y del 2021, ¿no? Hoy me permito poner en duda la fecha de inicio del segundo semestre. Esto está muy delicado. Esto está muy delicado, porque ya hablamos de contagios masivos. Es que, hermano, ayer tuvimos 16.000. Imagínate, pues. ¿Ya? Ahora, yo por eso pienso que que motivados por el optimismo y por la presión y el negocio y todo, es que los dirigentes del fútbol hablan de Copa América tendremos, sí o sí, punto. Yo no sé. Sí, y un poquitico de soberbia también, ¿no? Y un tantico de soberbia. Y en eso está comprometido, pues, el Ministerio del Deporte, está comprometido el Ministerio de la Salud, está comprometido todo el mundo. Y no sé. Yo por eso esta mañana cuando leí lo de Fernández del presidente de Argentina, dije, uy. Porque los argentinos fácilmente pueden decir, no. No vamos a hacer Copa América nosotros por esto y esto y esto. Y estoy seguro que nosotros decimos, lo hacemos todas nosotros. Yo no sé si la gente no se ha tomado la molestia de investigar qué es, qué significa una pandemia. E históricamente, los estragos que han hecho las pandemias en todo el universo. Como para que manejemos el tema con semejante folclor. ¿No? Como para que estemos diciendo que es un invento, que es una falacia, que es una mentira y que es una mentira que es un pretexto para encerrar la gente. Gracias. Gracias. que es un invento, que es una falacia, que es una mentira, que es un pretexto para encerrar la gente. Es un hombre con, te voy a decir algo, es un hombre con una autoestima muy alta y eso también, creo, no es vanaglorioso, no, no quiero decir eso, es un hombre con una autoestima muy alta y eso también se refleja en ese equipo. Real Madrid es un equipo orgulloso jugando fútbol. y convencido. Sabe lo que tiene. Sabe lo que tiene. Determinante. Sabe lo que tiene. Es un equipo con miedos, con temores. El partido de ayer era un partido que fácilmente podía ser un desastre por el rival. Hombre, yo, aguantar esos tres fieras. Ese equipo ha hecho daños. Es que al frente no tienes que aguantar al Daír y a Ángelo. No. Sí, claro. Sí, una estructura, porque es el Liverpool, pese al mal momento que vive, porque bueno, seguramente vamos a coincidir que no es el mejor momento de Liverpool, pero con todo y eso es Liverpool y tiene sus jugadores. Tiene Wijnaldum, tiene Sadio, Amané, tiene Firmino, tiene Mohamed Salah, Alexander Arnold, toda esa gente. Liverpool es un equipazo de fútbol. Pero Real Madrid, yo creo que ayer tenemos muy buenos equipos ahora, PSG, Manchester City, pero ojo que con esto que pasó y la eliminación del Real Madrid frente a Liverpool creo que se apunta muy fuerte, muy fuerte, como un candidato principal al título de la Champions. Es que no puede descartar nunca Real Madrid. Correcto, y esto, que dejen el camino a Liverpool, pues ahora sí que, claro hay muy buenos equipos, no Manchester City es un equipazo, también ayer comenzó mal, comenzó perdiendo y rápidamente sacaron adelante el partido, vamos a ver con qué resulta PSG, PSG es un equipo que frecuentemente en los momentos cumbres, a excepción de lo que está pasando ahora, pues decepciona, pero Real Madrid ayer dio un paso grande, más allá de dejar por fuera a Liber, porque por sí ya es algo muy grande, es la demostración, es decir, como la prestancia que mostró el equipo blanco en esta clase. Te voy a hacer una pregunta pastor. Sí líder, la escuchamos. Tengo una platica aquí para apostar. Ay líder, ¿cómo así? Si ya te sobra plata para apostar, la cosa está buena. Una apuesta ahí chiquita. ¿A quién le meto la plata, pastor? Está bajitico líder, vamos a corregir ahí rápidamente, porque en el momento más importante, cuando vas a lanzar una apuesta, se te cayó un poquito el volumen ahí, ¿ahí qué tal líder? Ahí estoy bien, yo no sé, yo me siento bien acá, ¿y cómo me escuchas? No, no lo recibimos bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí líder. Ahora sí, ahora sí. No, no, yo les iba a hacer una pregunta a ustedes dos, porque mi asesor, ustedes son mis asesores de juego. No, pero tú dijiste tengo una platica. Sí, porque es que tengo una platica. No te me bajes por las ramas. Muy pequeñita pues, tampoco. Pero plata. Decime una cosa, ustedes dos que son mis asesores de juego, en la serie Paris Saint Germain, frente al Manchester City, ¿dónde meto la plata? Yo le diría que se la meta el Manchester. Es que ahí está un tipo pues que afortunadamente no sabe de fútbol, ¿no? Sí. Afortunadamente no sabe ese señor de fútbol, porque el día que aprenda, imagínate. Sí. ¿Usted qué dice, Pastor? Está pensando, ¿no? No, creo que PSG va a pasar en esta serie. Ya. La estoy jugando difícil porque lo dije hace algunos minutos. PSG en este tipo de momentos en los últimos años, líder, la verdad es que decepciona. Pero ya dejó a Bayern Múnich por fuera, entonces como que dijo, hey, ese calificativo que me da ese pastor Hernández allá en Cali no va más. Se fueron con la de Belisario, sí, se puede, sí, se puede. Además de corazón estoy con PSG también. Claro, sí. Y creo que lo puede hacer. Hay efectos. Es verdad, Guardiola sabe mucho de fútbol, pero es que tampoco es fácil usted tener de enemigos en cancha a Kylian y a Neymar. Eso tampoco no, eso también quiero verlo. Eso quiero verlo, quiero verlo. Ahora sí, no se me escoponga, no se me escoponga. Quiero ver Manchester City cómo va a ser para, con esos dos, además es que también PSG y otros jugadores, ¿no? María, Paredes, ¿no? No, el partido, bueno, pero si usted líder me lleva allá a esa zona de, no, en la alforja tengo por ahí un ahorro, ¿qué hago? Quiero multiplicar esa plata, PSG. Ya. Te salió gallito, líder, te salió gallo. Ya. Y otras cosas, eso va a ser un duelo de árabes, ¿no? Porque los dueños del Paris Saint Germain son árabes, ¿cómo se parece? Son jeques y los dueños del Manchester también. Qué belleza. No, yo eso, sinceramente, yo eso lo veo muy parejo, pero mire, es que el politólogo, el politólogo es sensacional, definitivamente sensacional el politólogo. Dice, no, pero el Manchester City tiene alillo. ¿Cómo te pasa? Ay, líder. ¿Por qué eres Asís? ¿Por qué eres Asís? No, no, es que siempre estás sacando ese liyo siempre ahí, hola. No, porque la gente, los hinchas están felices porque el liyo está ahí metido en el cuento. Es clara influencia del politólogo, no te dejes influenciar de esa manera, hombre, dejes incluir. Pero, pero, en el otro lado, en el otro lado, ojo, no vayan a creer, pues, que el conjunto del Chelsea es pan comido para Real Madrid. Ojo con eso. No es pan comido. No, esto de aquí en adelante es. En el Chelsea, lo ha hecho muy seguro en el fondo, equipo muy bravo, muy táctico. Esto de aquí en adelante, hablando un poquito de griego, es Gaversatje. Sí, claro. Dudísimo. Bueno, según esa teoría, líder, entonces, la apuesta y el dinero en esa otra serie, la de Real Madrid, a Chelsea. Se le chupó el viejo. Según lo que usted dice, líder, a Chelsea, le apostamos a Chelsea. No, 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 lo que estoy diciendo es que no es fácil. ¿Te ha visto al Chelsea en los últimos partidos? Sí, claro, sí. Complicadísimo ese equipo, sobre todo en el sector defensivo, ese equipo es demasiado complicado. Y como diría el médico, vaya la defensa, me aparece Mendy, el arquero, que es uno de los mejores arqueros de la Liga de Europa en este momento. De manera que eso está muy bueno, definitivamente eso está muy bueno. Ahora, en la teoría líder parece, parece por supuesto en la teoría, que el otro partido es todo, ¿no? Es como, es decir, por lo que muestra la semblanza de los últimos encuentros, Manchester City PSG como que es todo, ¿no? Futbolísticamente como que es el partidazo, pues. Es la final. Exactamente. Ese es el partido a vender, a ver, a mirar, y en el otro como que la gente piensa, la gente comúnmente va a creer que Real Madrid va a pasar. Entonces, se hace más partido del otro. A lo mejor estamos equivocados, ¿no? A lo mejor resulta haciendo más partidos del Real Madrid. Yo te digo, es que como espectáculo el PSG frente al Manchester tiene que ser un partido de alto vuelo, pero de alto vuelo, ¿ya? Porque el PSG juega muy bien y el Manchester, imagínate, el Manchester siempre ha sido esa cultura de pez guardiola, de manejo de pelota, de mucho orden, de bloques, de presiones, de salida rápida, no, no, no. Ojo pues con eso. Venga, vieron anoche, tuvieron la oportunidad por lo menos de ver el resumen de lo que pasó entre defensa y justicia y palmeiras. ¿Campeón, defensa y justicia? ¿Cómo te parece? Para dolor de muchos. Con tangan a bordo, definición de penales, gol agónico, expulsados, un colombiano en el equipo, campeón, que Raúl Loaiza. pero campeón, tremendo, tremendo partido. Pero campeón, pero campeón, defensa y justicia. ¿Será que Becasexxi es técnico para equipos chicos? No, porque recuerda que el que lo llevó a esa instancia fue Hernán Crespo. Becasexxi volvió cuando fue Crespo. Claro, pero ese es un tema que ponen hoy en Argentina, ¿oyó? Con Becasexxi. Pero gravísimo. A mí más que lo de defensa y justicia que me alegra mucho por el equipo que haya salido campeón, lo que me parece increíble es lo que le pasa a Palmeiras. ¿Ah? Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores de América. Palmeiras, que fue al Campeonato Mundial de Clubes. ¡Palmeiras! ¡En casa! Y pierde con defensa y justicia. Es que yo siento que ha decaído el fútbol de Brasil a nivel de clubes. Y no es sencillo, no es sencillo, porque es que el éxodo de jugadores Europa por parte de Brasil es tenaz. Y por más jugadores, por más canteras que tenga, el fútbol de Brasil se va a sentir. Cuando ya tienen que llevar a Guzmán de Envigado, cuando hay una cantidad de jugadores colombianos que están partiendo para reforzar el equipo brasileño, estamos hablando de que el producto interno no es el mejor hoy. Mirá que esa teoría que acabas de expresar, te voy a dar un argumento y un ejemplo más para que la ratifiques. Independiente del Valle acaba de eliminar de la Copa Libertadores a Gremio de Brasil. Exacto, viejo. Sí, sí, hay que mirarlo desde esa lente. Pero no quiero que terminemos líder sin tocar un temita que es de intergeneral por lo menos acá en el Valle del Cauca. A ver, contá. desde anoche hay inconvenientes con la Internet de Encali que entre otras cosas, lo digo por experiencia propia, tiene un magnífico servicio. Qué buena que es la Internet de Encali. Pero pues hay problemitas, hay situaciones de fuerza mayor que no son de fácil solución. Tienen un problema con el servidor internacional, a ver si el término es, pero pues esa es la idea, como diría el Chapulín, con el servidor internacional. Y por ahora estamos sin Internet de Encali. Parece que nos vamos a demorar un ratico más. Por acá, vía interna, me dice un funcionario que presentan las excusas respectivas, pero que parcialmente sale de las manos de Encali. De modo que quienes tengan el servicio de Encali de Internet pues ya saben perfectamente por qué razón hoy no gozamos de él. Aquí tenemos, manejamos dos líneas de Internet por si llueve, por si ya cae una, bueno, hoy se ha caído Encali y estamos con la otra. Pero eso va a manera de información líder. Me parece interesante, ¿no? Para toda la comunidad. Nos escribe acá Alex Hernández, Alex Hernández. Dice, Rafa, escuché en ESPN, Estados Unidos, que la Federación Norteamericana ofreció a Estados Unidos con mínimo de 30% de público como sede de la Copa América en caso de que no se pueda realizar en Sudamérica. Saludos. Voy a investigar eso, Alex. Debe ser importantísima. Claro que en Estados Unidos tampoco es que la cosa esté tan fácil, pero bueno, no sé, de pronto se da, ¿no? De pronto se da. Sí, en Estados Unidos se están haciendo eventos con presencia de público. Ahora, yo me he enterado que en algunos eventos cursan, son invitaciones. Además, con toda la rigurosidad del caso, ¿no? No es una venta de boletería y a la juría, ¿no? Y el que tenga para comprarla que la compre. entiendo de quien estamos viendo en esos escenarios es gente que ha cumplido con unos requisitos que además le han cursado invitaciones. Eso es lo que entiendo y someramente conozco. Bueno, líder. El presidente Alberto Fernández de Argentina me acaba de llegar. No quiero frustrar la Copa América, pero tenemos que ser sensatos. Ah, bueno, sí. No cabe otra. Bueno, líder, le deseo un buen maniari. Hoy sí conoce el menú. Usted así llega como la gallina ciega. Yo voy a la sorpresa, siempre voy a la sorpresa. Usted va a la gallina ciega. La sorpresa. A ver qué puede pasar, ¿cierto? A ver qué puede haber. Hombre, Marino, me voy a ir pensando y reflexionando en lo que usted acaba de decir. Usted dice que este campeonato puede terminar, pero quién sabe si arranca el otro. Por lo menos en la fecha esté en mente de los directivos, ¿no? Estamos, estamos terminando esto a gatas. No es un secreto. Estamos culminando el campeonato a gatas, mía. Eso me lleva a ese pálpito, a ese sexto sentido femenino que tengo de todas maneras. Esperemos a ver, esperemos a ver qué puede pasar. Mira, yo solamente te voy a decir esto. Yo me apoyo mucho en lo que le escucho, además con gran sapiencia, al médico César Augusto Arias, persona, primero, gran profesional y un hombre muy claro en todos sus conceptos. Y esta mañana hablaba con un médico muy importante, tipo científico, tipo que llaman de todo el mundo para entregar conferencias y todo, un tipo importantísimo. Y me dejó esta perla, me dijo, averiguate si el gobierno en cuanto a los números nos está diciendo la verdad. Don Marino, espero que tenga buen programa. Igualmente, adeo, adeo. Chao. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente.